En este video te diremos qué pasa si no cambio los bujes del auto cuando fallan. Como la mayoría de las partes de su vehículo, los bujes del brazo de control se desgastarán después de un tiempo. El desgaste puede acelerarse por las duras condiciones de conducción, como el uso fuera de la carretera, factores ambientales o conduciendo con llantas del mercado de accesorios, como llantas de tamaño extra grande. Estos neumáticos transfieren más vibraciones a través de los casquillos porque tienen un flanco corto para encajar sobre una llanta de mayor diámetro. Una vez que los bujes comienzan a desgastarse, puede esperar que surjan muchos problemas mientras conduce. Algunos de los signos más comunes se explican a continuación. 1. Volante vibrante. Cuando un buje del brazo de control comienza a estropearse en su vehículo, es probable que el primer síntoma que note sea un aumento de las vibraciones que a menudo se sienten en el volante. Por lo general, las vibraciones se intensificarán al acelerar, lo que rápidamente puede volverse molesto. Esto se debe a que las ruedas se tambalean debido al juego excesivo en el sistema. 2. Sonidos de golpeteo. Cuando los bujes del brazo de control se aflojan o se desgastan demasiado, comenzará a escuchar un sonido metálico que proviene de debajo de su automóvil, causado por el golpe del buje entre el bastidor y el brazo de control. Este sonido aumentará en intensidad si conduce sobre terreno rocoso o accidentado, aunque incluso los golpes pequeños o un frenado brusco normal pueden causar el ruido de golpes. 3. Conducir sin rumbo. Un volante que tira hacia la izquierda o hacia la derecha durante la conducción puede deberse a una desalineación causada por casquillos desgastados. Dado que los bujes sostienen el bastidor del vehículo y el brazo de control firmemente en su lugar, los bujes defectuosos dejan espacio para movimientos anormales y excesivos en el sistema que desalinean las ruedas. Aunque los casquillos desgastados provocan una desalineación en la suspensión, lograr una alineación no funcionará si los casquillos desgastados son la causa, ya que los componentes no se mantienen en su posición. Cuando el vehículo esté en el elevador o en los gatos, asegúrese de inspeccionar los casquillos en busca de daños o movimientos anormales. 4. Desgaste desigual de los neumáticos. Examine la banda de rodadura de los neumáticos de su vehículo con regularidad para comprobar si hay un desgaste desigual. Este problema generalmente indica un problema con la alineación y, como se explicó anteriormente, la alineación puede verse afectada por casquillos desgastados. El vehículo también puede mostrar especificaciones normales o dentro del rango cuando se alinea profesionalmente y aún tiene un desgaste desigual de los neumáticos en este caso. 5. Frenado inestable. Los bujes del brazo de control no están directamente involucrados en el sistema de frenado, pero cualquier inestabilidad en los componentes de la suspensión y la dirección puede causar problemas con el frenado. Al frenar repentinamente, la parte delantera del automóvil puede continuar oscilando hacia adelante y hacia atrás a medida que el automóvil reduce la velocidad. Suscríbete para más vídeos.